Tiene la pelotita Ah no, es el deathmatch Si, quería poner esta Ah, pero es el último vivo, así que, pues nomás fusílala O fusílala Ponen las piernas Y la vendo en la deepweb No, 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 agárrala, agárrala Oh, Dios mío, esto está pasando Wow No se suponía que tenía que pasar así Terminó en algo muy perturbador para los niños Y van a tener que poner restricción de edad al video Y van a tener que subir a otro sitio Wow Terminó muy suculento Oye, sí, qué rico Qué ricura Ya se acabó No, no en el video